¡Suscríbete! 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 A ver... ¿Eh? ¡Me quedé rayada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Tú estás haciendo una caja de esas de música? ¡Boss! Muchas gracias por venir, Gastón. ¡Siéntate, Red! Hijo de puta. No hay nada. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacab. Como dije, ni lo sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos y eso haremos. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Relájate. ¿Qué podría hacer? ¿Enviar un SMS subido de tono? Ella no es el problema. Zenkong piensa que la agente directiva de Armacab intenta no dejar rastro y eso incluye asegurarse de que Aristide mantenga la voz encamada. Se le va yendo la pinza al personaje. Construirás con Stokes. Gigant, te quedas conmigo. Becker, Red, Maniel soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. ¿Qué tengo yo que ir con Bucket? ¿Por qué yo odio a los llorones? Becker, vamos. Pues para mí que nosotros somos Bucket. Esto apresta a mí, porque la piba es tan importante que la poli no puede ocuparse de ella. No sé. No sé. Bien. Yo lo digo. Yo soy malísimo en los shooters. Pero el game malísimo de verdad. Fred Beckett, vuestra situación. Parece tranquilo. De acuerdo. Pon a Genevieve. Genevieve. Aristide bajo custodia de protección. Rúbate con tu equipo en el lobby del edificio. A ver. La entrada principal está bloqueada. No sé. Por ahí, a ver. Jefe. Alguien está cargado a un concepto en el baño de hombre. ¿De dónde paro la loca? En el lobby también ha habido movida. Un fiambre confirmado. Y otro probable. Tienes mucha sangre. ¿De prisa Dios? Tienes mucha sangre. Tienes mucha sangre. Tienes mucha sangre. Creo que esa entrada está cerrada, tío. Pero veo que no quieres subir todas esas escaleras, ¿verdad? Eso está cerrado, ¿no? Y ya empezamos con la zona oscura. ¡Dejadme vivir! Tenemos problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la verja, Beckett. Me he. Que es lo que pasa. Bueno, vamos... Lo voy a decir que tu asesores que a un bien. Si usted se encuentra con un sensor privado el ático de Aestid, pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema. A menos que prefiráis las escaleras. Escalera Para mí me vieron en la horta ¿La horta? ¿Cuál es de las dos? ¿La horta carótida o la subclavia? ¿Eh? Tía, reírte de alguien por sus conocimientos es señal de inseguridad Hay que encontrar a Aristide, ahora Cierto, Fox, cubre el lobby Red, tú por la escalera, el resto os quedáis conmigo ¿Por las escaleras? ¿Pero de qué vas, jefe? Hay como mil otros pisos Dios, se han cargado Eh, me están empujando los cabrones ¿Me está sangrando? Mierda Yo le estabilizaré Su chaleco paró casi todos los tiros, jefe Pero uno le atravesó ¿Cuánto? Bastante mal, pero vivirá Bien, a ver Pues nada, vamos por favor He dicho que hoy como vais Bueno, el juego, voy diciendo, iremos haciendo misiones, pasar cosas súper raras que aún no me llegaba a pasar el juego y decía yo, Dios, no había sentido y llegaba, ya había llegado lejos ¿No había llegado a la chica? Me han dado en la honda ¿Sí? ¿Habéis oído? ¿Sí? ¿Habéis oído? Vaya vista, eh? Vaya vista, eh Bien, ve que solo quedamos nosotros dos, estate muy atento, cuento contigo A ver Bueno, intentaré no haceros ningún spoiler, ya que esto es para ser un juego y que podéis comprarlo Mira, cuatro menos ¿Dónde está el maldito helicóptero? Quiero ver a esos refuerzos No es más de que esto va saltando la primera arma que estamos usando y nos va dando munición, que si no. Venga, abre. Venga. Agua. Red, ¿dónde estás? Me he quedado todo solo. Aún subiendo escaleras. El amigo de la tía, no puedo decir más. Os digo que este bici de la semana tendrá unos 20, 25 minutos. Vale, corre, 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 que nos mata. Bien, blindaje, munición. Vamos, también podemos pegar patadas. Oh, era así. Y también así abren las puertas algunas. ¿Me escucháis? Deprisa, mi edificio está siendo atacado. Y así las abren directo antes. El baño es un cabronazo sangriento que trabaja para la junta del director. Se muestra es súper muerta. Joder, qué rayado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos a recoger todas las municiones que podamos, bueno. Tenga sobre, joder, será cabrón. Tengo una menina de que a ver que mato a alguien en el Call of Duty o donde sea, recargar. A ver, suelo intentar asegurarme, pero ya sabes. No estamos buscando ya sin blindaje. Muy bien. Y eso no moro. Vamos a ver aquí algo. No. Vale. A ver. Blindaje. Muy bien. ¿Dónde hay que ir? Creo que era por aquí, por esa puerta, ¿no? A ver. Oh. Tiene que haber algo, una puerta o una rendija, es decir, algo, siempre hay algo. No. Ni idea. No coño, esa está abierta. No coño, esa. Uff. No funciona. A ver. No he encontrado apenas resistencia Se fue a la puta Bien, mirad que rápido, vamos a agachar Madrena, vamos Y la linterna no para, ¿no? Muy bien Se me gusta Ya lleva allí 12 años, está flotando en la oscuridad La linterna no es estela de seguridad Ten mucho cuidado, ellos son muchos Id al dormitorio principal Hay una puerta oculta Alguien está interfiriendo la señal Alguien decir, no me iba bien la HUD Ni la linterna, pero alguien está interfiriendo No jodas También Lo hace como un bello spoiler o algo así, pero no No pienso que alguien se creerá que el STI ejecutó esos programas sin que nadie de la junta Estás hablando como una niña diciendo algo ¿Qué? ¿Qué? Garland, esto no puede seguir Es muy peligrosa Me estás diciendo que encierre a mi hija Sabías que acabarías y lo sabíamos No puedo seguir No sois la única esperanza de parar a Alma. Esa es la niña. Esa hija de puta probablemente acaba de matarnos a todos. Sergento Beckett, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Se ha deshecho. ¿Qué cojones? Se ha quedado la imagen pillada y todo. Joder. Vamos de aquí, si no se puede hacer nada. 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 Pero no se puede hacer nada. Estás encerrado. No hay un momento sin entrar. ¿Eso vamos a tener una tarjeta? ¿Qué pasa? Ahora es una mujer... Ni nadie ni siquiera lo sabe ni a coser. ¿Eh? ¿Qué? Dice, ahora es una mujer, y ella ni lo sabe. ¿Y quién es ese tío? ¿Quiénes son esos tíos? Ah, vale. Tu opción fue interrumpida por una explosión catastrófica que parece haberse originado en el distinto industrial de Auburn, de Failport. Es imposible calcular el alcance de los daños. El destino de tu equipo es un misterio. Bueno, primero que lo voy a dejar aquí, ya que es un poco el inicio, y así no os spoileo nada. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Sé que esto ha sido muy corto, pero es que tengo más cosillas que hacer, y tengo algo ocupado, pero no quería dejarlo sin el inicio de la semana. También deciros, para los que quieran saber, que a partir de aquí ya es como un poco de spoiler, os recomiendo que más adelante del juego os va a aparecer más veces que lo está, y os va a aparecer cuando es mujer. Cuando es mujer, id a por ella. Si os saleis pulsada varias veces el botón E o el que sea, dadle, que eso es que os mata. Pero, si os aparece, acercaos a ella, tranquilamente, o para hacer daño, os da igual. Id a por ella. Eso os va a venir muy bien, porque después os cura. Así que ese es mi único consejo del juego. Es un juego muy bueno, tiene una buena historia. Todo está muy bien, tiene una variedad de armas muy buenas. Además que está completamente en español, y eso es una cosa que facilita un poquito más el jugar. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo, y hasta ahora.